¿Cómo están amigos del Mañanero? Bienvenidos a su sector de todo un poco. Les quiero comentar que me encuentro en la Plaza del Azucre, disfrutando del primer festival de Santanita, organizado por las Comadres Curpurinas. Tenemos todas las imágenes a continuación. Tengo cargo de mis sinembargos, de la pena y de la gloria de todos mis bardos. Relojeo el espejo sin miramientos y encuentro mi bosquejo sin remordimiento. Y bueno, ahora continuamos nosotros disfrutando de algo delicioso. Nos encontramos junto. ¿Cuál es tu nombre? Ariana. ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Másmelos. ¿Másmelos? ¿Bañados de chocolate? Sí. ¿Con quiénes están participando en esta Santanita? Con mi amiga Victoria. Ay, muy bien. ¿Y cómo van las ventas? Bien. Y bueno, nos encontramos junto a una hermosa chapaquita, quien ya se encuentra ofreciendo aquí su puesto en Santanita. ¿Cómo te encuentras? Bien. Estamos vendiendo aquí tacos. A ver, coméntanos un poco, ¿qué es lo que le pones a los tacos? Le ponemos ensaladas, hay de pollo, de carne. ¿Está cómodos? ¿Entonces es la primera vez que participas? Sí. ¿Con quién has participado? Con mi prima. Que vengan a comprar estos ricos tacos. ¡No, dale, baby! Al poner condición, se evapora el amor. Al poner condición, se evapora el amor. ¡No, dale, baby! Sigo buscando un amor sin peros en la ley.